That's it, I believe, no, I can't prove it all, I curse the name, the one behind it all. Mi Academia Alienígena Capítulo 22 Progreso de Cirque Izuku había tenido una noche interesante sería quedarse corto. Había ido a su primera cita, había rescatado a una niña que podría haber sido secuestrada y había luchado contra uno de los posibles responsables de dicho secuestro. Había pensado que esperar a que Nezu le contara el destino de él y sería lo más difícil de afrontar. Desafortunadamente, se había olvidado de su madre. Izuku, cariño, estás bien. Inko de alguna manera logró abrazarlo y sacudirlo al mismo tiempo. Ella también lo estaba inspeccionando exitosamente en busca de heridas, a pesar de que tenía los ojos llenos de lágrimas. Estoy en Merien, mamá, jadeó Izuku, y trató de no parecer avergonzado, porque su novia de dos horas parecía demasiado divertida. Eri, que estaba sentada junto a Uraraka, solo parecía confundida. Para ella, parecía que Izuku estaba siendo atacado, pero nadie estaba preocupado y el atacante de Izuku parecía estar preocupado por él. Un oficial de policía, que había estado disfrutando esto en silencio en un rincón, finalmente se apiadó de Izuku y gentilmente apartó a su madre para explicarle la situación. Después de unos 15 minutos, Inko regresó y le dio a su hijo un abrazo mucho más suave. Estoy muy orgullosa de ti, dijo, y luego se secó más lágrimas. Lo que hiciste fue increíblemente valiente. Luego se volvió hacia el otro adolescente en la habitación. Y tú debes ser Uraraka-chan. Izuku me ha contado mucho sobre ti, pero no esperaba conocerte tan pronto, ni en estas circunstancias. Uraraka no esperaba ser el centro de atención, especialmente por parte de la madre de su novio, y rápidamente hizo una reverencia. H. Hola, Midoriya-san. Es un placer conocerte. Inko sonrió. Muy educado y cariñoso, por lo que me dijo Izuku. Mamá. Lo siento. El tono y la expresión de Inko decían que no estaba nada arrepentida. De todos modos, me alegro mucho de que ambos estéis bien. Vio a Eri y sonrió amablemente. Y me alegro mucho de que tú también estés bien. Eri, que estaba extremadamente confundida, solo asintió tímidamente. Parecía a punto de sentirse abrumada y tenía el hábito de aferrarse a sus rescatadores cuando se sentaban a su lado. El apego empeoró cuando Nezu llegó en persona poco después para discutir el asunto con la policía. Nadie podría culparla. Nezu era inusual, incluso en esta época. Pasó menos de una hora y luego Nezu regresó con una amable sonrisa en su rostro. Hola, Eri-chan. Mi nombre es Nezu y soy el director de la secundaria UA. Es una escuela que entrena a los estudiantes para ser héroes. Tus dos amigos aquí están entre los mejores de su clase. Eri parpadeó. Ella realmente no sabía lo que significaba la mejor de la clase, pero por la forma en que Inko sonrió, obviamente era bueno. Uraraka e Izuku se habrían sonrojado ante el elogio, pero de todos modos estaban rojos desde que los sorprendió besándose. Ahora entiendo que has pasado por un momento difícil, continuó Nezu. Pero hablé con la policía y hasta que estemos absolutamente seguros de que puedes vivir una vida segura y feliz, hemos decidido dejarte quedarte en mi escuela. N no. Eri se sobresaltó y trató de esconderse en su silla. No puedo estar cerca de la gente. Lesache lastimé. Estoy maldito. Izuku se preguntó qué quería decir con eso, pero luego asumió que tenía algo que ver con su kyok. La sonrisa de Nezu se volvió triste y extendió la mano para poner suavemente una pata en su rodilla. ¿Es eso lo que te dijeron los hombres malos? Eri no esperaba esa reacción en absoluto. Tampoco Uraraka o Inko. Solo Izuku lo hizo, y eso fue porque la historia de Nezu era lo suficientemente única como para llamar su atención. Los animales con quirk eran extremadamente raros, y uno que hiciera a dicho animal aún más inteligente que un humano era prácticamente inaudito. Nezu había sido capturado por un grupo radical de científicos obsesionados con Kirk y siguió experimentando, hasta que fue rescatado por un grupo de héroes. Si alguien iba a vincularse con Eri por un trauma compartido, sería él, e Izuku lo sabía. Lo hicieron, dijo Eri suavemente. ¿Ce cómo lo supiste? Porque los hombres malos me dijeron lo mismo. Él y Eri eran lo suficientemente pequeños como para caber en la misma silla, así que eso fue lo que hizo. ¿Y sabes lo que hice? Les demostré que estaban equivocados. Fue difícil y tomó mucho tiempo, pero ahora estoy orgulloso de lo que puedo hacer. Algún día, estoy seguro de que tú serás el mismo. Y estaremos allí para ayudarte, prometió Izuku, y suavemente apoyó su mano sobre su cabeza. ¿Verdad, Ochako? Por supuesto que lo haremos. Uraraka le sonrió a la niña. Ayudar a la gente es lo que hacen los héroes. Y es lo que hace mi escuela, añadió Nezu. Eri-chan, wa es el lugar perfecto para enseñarte cómo usar tu kir de forma segura, y como Midoriya san y Uraraka san están allí seis días a la semana, podrás verlos muy a menudo. Izuku y Uraraka estaban empezando a darse cuenta de que se habían ofrecido como voluntarios para algo importante. Además de sus propios estudios y capacitación, ahora tenían que ayudar a una niña a superar su trauma, sus problemas de autoestima y enseñarle cómo usar su kirok. Y ni siquiera sabían cuál era su kirok. Aún así, mirando a la niña que se aferraba a ellos como a un salvavidas, ¿cómo podían decir que no? Después de algunas persuasiones de Izuku y Uraraka, Eri fue convencida de ir con Nezu y una fuerte escolta policial a Oa para pasar la noche. Ella aceptó a regañadientes cuando le prometieron que la verían a la mañana siguiente y con la mayor frecuencia posible. Solo después de que ella se fue, ambos se dieron cuenta de lo agotados que estaban y casi colapsaron en el hospital. Se pidió a un oficial de policía que llevara a Uraraka a su apartamento y otro escoltaría a los Midoriya a su propia casa. Solo hubo una breve pausa antes de que se separaran, donde Izuku y Uraraka se quedaron incómodos. Un, Uraraka se frotó la nuca. Buenas noches, Dekukun. Buenas noches, Ochako-chan. Izuku intentó con todas sus fuerzas no girarse, porque sabía que su madre estaba mirando. En cambio, abrazó a su nueva novia y la besó en la mejilla. ¿Nos vemos mañana? Después de todo lo que pasó, ¿realmente tienes que preguntar? Uraraka le devolvió el abrazo. Si no te vigilo, probablemente será secuestrado por un mago o algo así. No lo mal digas, advirtió Izuku mientras daba un paso atrás. Estaba a punto de reunirse con su madre, cuando sintió unos labios suaves presionar contra su mejilla. ¿Ku para qué fue eso? Eso fue porque quería besarte desde el festival deportivo, admitió Uraraka. Además, porque eres muy linda. Izuku farfulló, pero solo pudo quedarse allí mientras Uraraka saltaba hacia el coche patrulla que esperaba. Mientras se la llevaban, él saltó cuando su madre le dio una palmada en el hombro. Ella es buena, dijo Inko con una sonrisa burlona. Ella me recuerda algunas veces cuando recién comencé a salir con tu padre, y yo, oye, mamá, tengo que llegar a la UAM mañana por la mañana temprano, ¿podemos irnos a casa? Lo último que Izuku quería saber eran detalles íntimos de la vida amorosa de sus padres. La sonrisa de Inko nunca flaqueó, pero sus bromas sí. Por supuesto, cariño. Vámonos a casa. Chisaki Kai estaba furiosa. Aparte de ser capturado por las autoridades, esto fue absolutamente lo peor que le pudo pasar. Su plan, el objetivo de su vida, dependía de Eri, y ahora ella se había ido, en manos de los héroes, donde inevitablemente sería infectada por su enfermedad. No tenía idea de dónde estaba y no podía suponer que serían tan estúpidos como para ponerla en algún lugar donde pudieran recuperarla fácilmente. Tampoco tenía idea de si sabían lo que podía hacer Eri. Si lo hicieran, la llevarían a los confines de la tierra, si eso significara propagar su enfermedad. Chisaki miró sus manos enguantadas, apretándolas y abriéndolas lentamente mientras consideraba su próximo movimiento. Lamentablemente, solo existe una opción para el futuro inmediato. Krono. Krono a Eri, conocido por la mayoría como Tsronostasis, salió de las sombras. Sí, revisión. Aumentar la venta de Trigger. Necesitamos acumular capital más rápido. Tan pronto como recuperemos a Eri, necesitaremos recuperar el tiempo perdido. Comprendido. La cronostasis se detuvo. ¿Tenemos alguna pista sobre su ubicación? Todavía no, gruñó Chisaki. Y dependiendo de dónde esté, tendremos que tener cuidado sobre cómo proceder. Si nos movemos demasiado pronto o los golpeamos demasiado fuerte, podríamos derribar a la policía y a los héroes antes de que estemos listos. Haré que algunos muchachos busquen dónde desapareció, prometió Chisaki. Bien. La idea de los héroes y su enfermedad hizo que Chisaki quisiera vomitar. Avísenme si algo cambia en cualquiera de los frentes. Por ahora, me voy a lavar las manos. Cuando Midoriya y Uraraka llegaron a la UA a la mañana siguiente, estaban felices de ver a sus amigos, incluidos los tres grandes, pero los llevaron aparte para contarles lo que había sucedido. No querían que se asustaran con Eri, quien ciertamente todavía estaba nerviosa. Déjame aclarar esto, dijo Asido, tan serio como nadie la había visto jamás. Ustedes salieron en su cita, se lo pasaron de maravilla, y de alguna manera lograron terminar con una pelea, un rescate y una estadía en el hospital. Ella miró fijamente el brazo vendado de Uraraka. Midori, ahora estás arrastrando a tu novia a tus líos. Sero se rió entre dientes. Odio decirlo, amigo, pero estás maldito. No puedes ir a ningún lado sin que pase algo. Uraraka se sintió obligada a defender a su nuevo novio. Oye. A él solo le sucedieron cosas malas una vez. Cada dos veces, al menos uno de nosotros estaba con él. Ella tiene razón, nena, estuvo de acuerdo a su y. La maldición ya se ha extendido a todos nosotros. Ado se rió, mientras a Majiki se alejaba de Midoriya, como si realmente creyera que estaba maldito. Togata, por otro lado, pasó un brazo alrededor de los hombros de Midoriya. Aún así, ustedes dos hicieron un buen trabajo, dijo. Salvaste a alguien, lo hiciste dentro de la ley y nadie resultó gravemente herido. Sirnigteye me dijo una vez que ese tipo de día es el mejor resultado para un héroe. Uraraka y Midoriya se sonrojaron ante los elogios, pero este último simplemente se alegró de que los tres grandes estuvieran interactuando con él nuevamente. Después de contarles la verdad sobre Ultimatrix y Quirx poco después de sus primeros amigos, se habían alejado de él por un tiempo. Más tarde, Togata le había dicho que querían discutir el asunto entre ellos y que luego tenían que procesar todo lo que habían aprendido. Por su parte, Togata en realidad había estado fascinado con la idea de que se le dieran Quirx a la gente, aunque no dijo por qué. Hado pensaba que ser en parte alienígena era increíble. El único inconveniente era que no podía decírselo a nadie y no podía creer que otras personas no pensaran que era tan genial. A Majiki, por otro lado, había quedado completamente conmocionado por lo que había aprendido. Solo un fuerte abrazo de Hado y las palabras de aliento de Togata le habían impedido caer en un ataque de pánico. Se veía mejor ahora, pero Midoriya no pasó por alto la forma en que Hado seguía mirándolo, como si estuviera calibrando su estado mental. De todos modos, sobre Eri, dijo Midoriya, tratando de encaminarlos a todos. ¿Pueden esperar un poco mientras Ochako y yo hablamos con ella? No quiero que un grupo de extraños la abrume. Yaoyorozu asintió. Probablemente eso sea lo mejor. Puede sentarse y vernos entrenar si no quiere hablar, o tal vez podamos presentarnos uno a la vez. De cualquier manera, debemos ser muy amables con ella, dijo Uraraka, luego miró fijamente a Asido e Iida. No seas hiperactivo y no hagas esas cosas que haces con las manos entrecortadas. Asido sacó la lengua, pero en realidad no estuvo en desacuerdo. Bien, pero ¿podemos entrar ahora? Quiero ver de qué se trata este entrenamiento que Midori promocionó. Los estudiantes entraron y se pusieron sus uniformes de gimnasia. Esperándolos en el gimnasio estaban Nezu, Eri y, para sorpresa de todos, Aizawa. Eri, que ahora llevaba un adorable vestido rojo y una blusa rosa, se separó de Nezu y corrió hacia sus rescatadores tan pronto como los vio. Regresaste. Midori ya se agachó para poder mirarla a los ojos. Por supuesto que sí. Lo prometimos, ¿verdad? Eri asintió. Cierto, miró hacia la pequeña multitud de extraños que mantenían la distancia, pero sonriendo. Un, estos son nuestros amigos, Eri-chan, dijo Uraraka suavemente. Te lo prometo, todos son súper amables, pero si no quieres conocerlos hoy, está bien. Eri asintió de nuevo y luego se escondió detrás de Nezu cuando éste se unió a ellos. Aizawa y yo la vigilaremos mientras entrenan, dijo Nezu. Si necesitamos a alguno de ustedes, se lo haremos saber. Gracias, Nezu-sensei. Midori ya miró a su profesor de salón con ojos somnolientos. ¿Por qué está Aizawa-sensei aquí? Eri parecía avergonzada mientras Nezu explicaba. Eri-chan tuvo un pequeño episodio anoche. Su Kirk se activó. Su cuerno creció y comenzó a brillar. Insistió en que nadie la tocara, y me preocupé de que su Kirk pudiera causar daño. Aizawa resultó ser en el campus anoche, y borró su Kirk. Él estará aquí, en caso de que vuelva a suceder. ¿Ves, Eri-chan? Midori ya le sonrió a la niña. La UA es un gran lugar y los profesores están aquí para ayudar, como nosotros. Eri se secó las lágrimas, pero saltó cuando Aizawa le puso suavemente una mano en la cabeza. La llevaré a un lado. Todos deberían comenzar su entrenamiento. Gracias, Aizawa-sensei. Midoriya y Uraraka se reunieron con sus amigos, todos los cuales saludaron a Eri mientras se marchaban. Ustedes dos están en muchos problemas, si se o has ido. No dijiste que era adorable. No preguntaste, bromeó Uraraka. Así Dola fulminó con la mirada. Primera ronda, tú y yo. Uraraka sonrió arrogantemente. Dale. No había mucha estructura real para el entrenamiento. Togata aconsejó que todos trabajaran en aquello en lo que sintieran que eran más débiles, o que ejercitaran sus quirks para fortalecerlos. Después de eso, Togata prácticamente había arrastrado a Midoriya para un entrenamiento, lo que principalmente significaba que Midoriya pasaría las siguientes tres horas sin siquiera golpear al estudiante de último año. A menos que, veo esa mirada, estudiante de primer año, dijo Togata con una sonrisa. ¿Tienes una idea de cómo pelear conmigo? Creo que sí. Midoriya recorrió a sus extraterrestres, y se sintió tan bien llamarlos extraterrestres, al menos cuando estaba con sus amigos, hasta que encontró lo que quería. Quiero probarlo de todos modos. Oye, es por eso que estás aquí, ¿verdad? Togata se estiró durante un minuto y luego adoptó una postura preparada. Dale. Eh. Midoriya presionó el dial. Cuando la luz verde se apagó, Shoxquatch se cruzó de brazos. ¿Ven a buscarme, eh? Tengo que preguntar, ¿por qué cambia tu acento? Togata parecía un poco confundido. Quiero decir, entiendo que tu voz cambiaría, ¿pero por qué los acentos? ¿No deberías seguir teniendo acento japonés? Shoxquatch abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Eh. En realidad no lo sé, eh. Tal vez la transformación reescribe mi cerebro. Togata se encogió de hombros. Es una explicación tan buena como cualquier otra. Entonces, ¿estás listo para partir? Oh sí. Shoxquatch hizo crujir sus nudillos y la electricidad chispeó a lo largo de su pelaje. La energía dorada surgió alrededor del cuerpo de Togata. Shoxquatch no estaba seguro, pero creyó sentir un pequeño temblor en el suelo. Togata disparó hacia adelante, como se esperaba, pero en lugar de intentar esquivarlo, Shoxquatch esperó. ¿Tendría que programar esto correctamente o no tendría otra oportunidad? Togata era demasiado hábil para dejarse engañar más de una vez. Justo antes de que el puño de Togata conectara, Shoxquatch expandió un aura de electricidad justo encima de su piel. El puñetazo todavía dolía y casi lo sacan del ring, pero Togata cayó sobre una rodilla. Su aura se desvaneció y sus músculos se bloquearon por la electricidad. No parecía herido, pero definitivamente estaba sorprendido. Shoxquatch no tuvo mucho tiempo. La parálisis no duraría mucho. Se levantó tan rápido como se lo permitió su cuerpo sin aliento y lanzó un golpe. Para su sorpresa y orgullo, finalmente le asestó un golpe sólido a su oponente que lo hizo dar vueltas hacia atrás. Togata aterrizó con un ruido sordo, pero cuando se puso de pie, vio a Shoxquatch apuntando a algo detrás de él. Togata miró y vio que un pie estaba justo fuera de los límites. Era solo un tecnicismo, pero Togata había perdido. Midoriya volvió a la normalidad. Le dolía el pecho, pero no le importaba. No solo había logrado golpear a Togata, sino que había engañado la pelea. No está mal, estudiante de primer año. Togata no parecía decepcionado. En todo caso, estaba orgulloso. Me sorprendió tanto que perdí la noción de lo que me rodeaba. Ha pasado mucho tiempo desde que recibí un golpe así. Je, gracias. Midoriya negó con la cabeza. ¿Estás bien? Oh, estoy bien. Togata sonrió. No te ofendas, pero en realidad no me golpeaste tan fuerte. ¿Por qué no te curas y podemos continuar? Midoriya asintió. Seguro. En la sala de observación, Eri miraba preocupada. ¿Por qué están peleando? Nezu se rió entre dientes. En realidad no están peleando, Eri-chan. Esto es entrenamiento. Se están ayudando mutuamente a volverse más fuertes. Eri asintió, pero no pareció entender. ¿Por qué hacen eso? Porque los convertirá en mejores héroes, y eso significa que podrán ayudar a más personas como tú y detener a las personas malas. Eri pareció aceptar esto, pero aún así se estremeció cuando Midoriya, Shoxquatchu una vez más, fue enviado volando por la patada de Togata. No te preocupes, dijo Aizawa. Nos aseguraremos de que nadie resulte herido. Sus palabras fueron dichas secamente, pero la simple lógica fue suficiente para que Eri se calmara. Aún así, Nezu notó que su atención se centraba principalmente en dos estudiantes en particular. No se sorprendió. Midoriya y Uraraka la habían salvado, y probablemente fueron las primeras personas que recordaba que le mostraron verdadera amabilidad. Solo esperaba que los dos estuvieran preparados para el tipo de responsabilidad que habían asumido. ¿No vas a entrenar, Momo? Yao Yorozu le sonrió a su amiga mayor. No, hoy no, Nejire. Estoy trabajando para mejorar la velocidad de mi Kirk. Crear objetos más complicados puede llevar demasiado tiempo, especialmente en una situación donde el tiempo es esencial. Hado se acercó a la otra chica y sonrió. Entonces, ¿qué estás haciendo? Yao Yorozu se sentó y se abrió la camiseta de gimnasia. Estoy pensando en algo con circuitos. Si puedo hacer algo tan avanzado como una computadora que funcione, intentaré reducir el tiempo que lleva a hacerlo. Fresco. Hado se dio la vuelta. Voy a ir a practicar con Tzu. Será un juego muy divertido de mancha. Zero se agachó bajo un puñetazo. Oye, Tenya. Ida retrocedió y luego volvió a atacar. Estaba tratando de entrenar con sus brazos, solo usando sus patadas para un ataque que estaba seguro que conectaría. ¿Qué es? Estoy. Zero hizo una pausa, y su vacilación casi hizo que le dieran un puñetazo en la cara. No soy un luchador suficientemente bueno. Ahora fue el turno de Ida de hacer una pausa. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, Izuku tiene sus transformaciones, Shoto es un desastre andante, cualquiera que Momo no pueda vencer, ella puede hacer algo para golpearlo si puedes patear piedra sólida. Yo solo disparo cinta. Ida habría preguntado por qué Zero no incluyó a Asui, Uraraka ha sido en su pequeña Perorata, pero los cuatro que mencionó fueron ampliamente considerados como algunos de los mejores estudiantes de su clase. En opinión de Ida, Zero estaba poniendo el listón demasiado alto. No creo que sea una cuestión de que seas lo suficientemente bueno, dijo Ida con cuidado, dolorosamente consciente de que este tipo de cosas no era su fuerte. Tal vez deberías dejar de compararte con aquellos de nosotros que nos especializamos en combate. No quiero ofender, pero el poder puro no es tu fuerte. Si quieres ser mejor en la lucha, tal vez deberías trabajar en tu agilidad. Lo sé por experiencia que es mejor evitar ser golpeado en primer lugar, y tal vez podrías preguntarle al departamento de soporte sobre equipos para aumentar tu producción de daño. Zero levantó una mano para detener el combate. ¿Como botas reforzadas o algo así? Podría causar algo de daño si ganara impulso balanceándome sobre mi cinta y pateando. Exactamente. Ida estaba orgulloso de poder ayudar a su amigo, pero sabía cuándo renunciar cuando estaba por delante. Probablemente deberías hablar con Izuku sobre esto, ya que este tipo de cosas son su especialidad. Bien. Zero sonrió y se frotó la nuca. Apuesto a que tiene un cuaderno completo sobre cómo ayudarme a mejorar. Ida asintió. De hecho, podría ser una buena idea que todos le pidiéramos su opinión. Miró a su amigo de pelo verde, que actualmente estaba siendo golpeado por Togata. Er, después de que se recupere. Todoroki frunció el ceño mientras intentaba darle un golpe a Amahiki. El chico mayor era rápido y tenía una versatilidad asombrosa con su kirok. Era casi como luchar contra Midoriya, solo que sin ataques de largo alcance. Todavía podía llegar lejos con esos tentáculos, pero había un límite. Por otro lado, era lo suficientemente rápido como para esquivar el hielo de Todoroki, y cada vez que se acercaba, simplemente convertía sus manos en conchas que lo atravesaban, asistido por los músculos de pulpo en sus brazos. No lo admitiría, pero pensar en todos los mariscos que Amahiki había comido estaba empezando a darle hambre. Después del entrenamiento, iba a disfrutar de un buen almuerzo. La comida le hizo pensar en cocinar y la cocina le hizo pensar en el fuego. Si fuera cualquier otra persona, se habría aboceteado. Todavía estaba cayendo en la mentalidad de usar solo su hielo. Había progresado, pero los viejos hábitos eran difíciles de romper. Amahiki apenas tuvo tiempo de convertir sus brazos en alas y volar para evitar un torrente de fuego. Oye, míralo. Lo siento, pensé en tomarme esto en serio. Amahiki aterrizó y sus brazos se convirtieron nuevamente en tentáculos. Sí, pero con el fuego, debes tener cuidado con tu entorno. Deberías saberlo mejor que la mayoría, siendo el hijo de Endeavor y todo eso. Por mucho que odiara a su padre, Todoroki no pudo evitar recordar algo que Endeavor había dicho durante un entrenamiento reciente. El fuego es salvaje y peligroso, había advertido. Una vez que sale de tu cuerpo, es difícil de controlar, y cuando comienza a alimentarse, ese tenue agarre desaparece. Debes estar consciente de todo lo que te rodea, o corres el riesgo de herir o incluso matar a alguien por accidente. Es por eso que raramente peleo incluso cerca de mi máximo poder, especialmente no en un área urbana. Si debes pelear al máximo, asegúrate de que sea fuera de un área poblada, o espera hasta la confirmación de que los civiles han sido evacuados. Con un pensamiento, el fuego de Todoroki se redujo a unos pocos pequeños chorros alrededor de su antebrazo. Tienes razón. Quizás debería usar mi fuego a la defensiva. Podría crear pequeñas ráfagas de llamas cada vez que alguien se acerque. No es una mala idea. No hay muchos villanos que cargarían a través del fuego, y esa vacilación podría dejarlos expuestos a que los congeles. Todoroki agradeció el consejo, aunque deseaba que Amahiki pudiera decirlo sin esconderse en un rincón. Asido y Uraraka estaban en un punto muerto. Era obvio que las habilidades de lucha de esta última habían mejorado, pero la primera se mantenía fuera de su alcance, aunque no quería usar su ácido con su amiga. En lugar de eso, patinó alrededor de Uraraka, buscando una apertura. Entonces, Ochaco, dijo Asido en Roma. Aparte de salvar a Eri, ¿cómo estuvo tu cita? Estuvo bien. Uraraka respondió casi distraídamente. Ella estaba concentrada en la pelea. Cenamos, luego dimos un agradable paseo por la playa. Y luego le dimos una paliza a ese idiota que intentó llevarse a Eri. Vamos, tienes que darme más que eso. Asido hizo un puchero y luego se apartó con gracia cuando Uraraka se acercó demasiado. ¿Confesó su amor eterno por ti? ¿Confesaste tu amor eterno por él? Al menos dime que te besaste. Lo hicimos, admitió Uraraka. Un par de veces. Oh, ¿cómo estuvo? Había lengua, o simplemente, wow. En su emoción, Asido se había distraído un poco. Esa había sido una oportunidad suficiente para que Uraraka se acercara y la golpeara en el estómago con la palma abierta. Asido sintió que el aire salía de sus pulmones. Se dobló, pero en lugar de caer de bruces, simplemente flotó en el aire. Uraraka luego la agarró por el brazo. Todo lo que tengo que hacer es empujarte hacia arriba y flotarás hasta el techo. Asido supuso que esa sería una caída de al menos 12 metros. Por supuesto, sabía que Uraraka se aseguraría de que volviera a bajar sana y salva, pero el mensaje era claro. Sí, está bien, lo doy. Uraraka suspiró y luego juntó las yemas de los dedos. Liberar. Asido aterrizó con gracia. Maldita sea, niña, Gunea realmente te enseñó algunas cosas, ¿eh? Ahora que la emoción de la pelea había desaparecido, Uraraka simplemente se frotó la nuca avergonzada. Supongo que me lancé un poco al entrenamiento. ¿También te arrojaste sobre Midori? Asido sonrió cuando Uraraka farfulló. Vamos, no digas que no fingiste tropezarte y dejaste que te atrapara, eso es un clásico. ¿Quieres que te envíe el espacio? ¿Por qué te enviaré al espacio? Solo si logras golpearme de nuevo. La sonrisa de Asido adquirió una mirada más desafiante. ¿Listo para la segunda ronda? Después de tres horas de trabajo, los estudiantes preguntaron si podían quedarse un poco más para que Eri pudiera pasar más tiempo con ellos. Nefu estuvo de acuerdo y los instaló en un salón de clases vacío. Aizawa se unió a ellos, pero en lugar de interactuar, simplemente se metió en su saco de dormir y cerró los ojos. Los estudiantes, ahora con sus uniformes escolares, formaron un semicírculo alrededor de Eri. Por su parte, la pequeña se mostró un poco menos cautelosa. Después de todo, Uraraka y Midoriya eran felices cuando estaban cerca, lo que, para ella, significaba que probablemente no eran malos. Entonces, Eri-chan, ¿qué piensas de Oa hasta ahora? Las palabras de Ado fueron mucho más suaves de lo habitual, pero su sonrisa nunca flaqueó. Eri tímidamente se escondió detrás de Midoriya. Es, grande. Y brillante. La primera parte del comentario tenía sentido, casi todos habían quedado impresionados con la entrada de la Ua en su primer día en el campus, pero la segunda parte los confundió. Antes de que cualquiera de ellos pudiera preguntar, Eri siguió hablando. El lugar con la gente mala estaba oscuro. Estaba tan oscuro, y yo, Eri se atragantó y retrocedió. Su cuerno comenzó a brillar y creció varios centímetros. Sus ojos se abrieron de miedo, especialmente cuando Midoriya la alcanzó. N no. Aléjate. Justo cuando la luz empezó a hacerse más brillante, desapareció abruptamente y su cuerno se encogió. Midoriya se giró y vio a Izawa mirándola, su propio Kirk borrando el de ella. Su Kirk parece activarse cuando está estresada, dijo a Izawa, una vez que estuvo seguro de que Eri tenía el control nuevamente. Trata de mantener las cosas positivas para ella, hasta que pueda manejar lo que pasó, o al menos hasta que pueda controlar su Kirk. Sí, a Izawa-sensei. Midoriya se arrodilló frente a Eri y sonrió. Lo siento. ¿Te sientes mejor? Eri se frotó el cuerno con una mano y sus ojos llorosos con la otra. Creo que sí. Oye, Eri-chan. Ado saludó con entusiasmo, pero mantuvo una distancia inusual. Hola, soy Ado Nejire, pero puedes llamarme simplemente Nejire. Eri se escondió detrás de Midoriya, pero tentativamente le devolvió el saludo. Luego saltó cuando la mayoría de las chicas arrullaron lo linda que era. Chicos, ¿qué dijimos? Si se orará acá, a pesar de que ella era igual de culpable por los arrullos. Lo siento, lo siento. Ado mantuvo su mirada fija en Eri. De todos modos, Eri-chan, solo quería saber si querías escuchar algunas historias divertidas. Las historias divertidas son una excelente manera de hacer nuevos amigos. Los otros estudiantes tenían una sospecha furtiva de que Ado realmente significaba historias vergonzosas, pero si eso hacía que Eri se sintiera más cómoda con ellos, sonreirían y lo soportarían, especialmente cuando Eri asentía. Oh, tengo uno, dijo Uraraka. Puedo contarles sobre la primera vez que accidentalmente hice flotar a mi papá y el fingió nadar en el aire. Togata se rió. Recuerdo una vez que usé mi Kirk y accidentalmente me lancé fuera de mi casa. No hubiera sido tan malo si hubiera tenido ropa, o si no hubiera 50 personas caminando por la calle. Y así pasó el tiempo, y cada uno de ellos compartió una historia vergonzosa de cómo usaron accidentalmente sus Quirks, desde Iida usando sus potenciadores mientras estaba en un piso recién trapeado, hasta ha sido derritiendo un agujero en su habitación que resultó en su caída del segundo. Historia a la primera, directamente en su sofá. Eri nunca sonrió durante las historias, pero sí empezó a relajarse. Finalmente, tuvo la confianza suficiente para sentarse en el regazo de Midoriya en lugar de esconderse detrás de él, aunque sostuvo la mano de Uraraka todo el tiempo. A Uraraka no le importó, ya que aprovechó para apoyarse en su novio. Ninguno de ellos notó que ha sido, tomó una foto rápida con su teléfono y la guardó en cosas lindas que me harán morir. Finalmente, se hizo lo suficientemente tarde como para que los estudiantes tuvieran que irse a casa. La mayoría de ellos se fueron, salvo Midoriya y Uraraka, quienes tuvieron que decirle a Eri que sí, tendrían que irse, pero que regresarían el lunes. Midoriya prometió que si necesitaba hablar con él antes de esa fecha, Nezu tenía su número de teléfono, lo que pareció satisfacer a la niña. —¿Crees que ella estará bien? —preguntó Uraraka mientras caminaban hacia la estación de tren. —Eso espero. Midoriya miró al suelo. —Ella ha pasado por cosas en las que ni siquiera quiero pensar, y definitivamente todavía está asustada. —Bueno, por supuesto que tiene miedo. —Estuvo prisionera hasta ayer. Uraraka se enfureció. —Espero que los héroes y la policía atrapen pronto a quien la lastimó. —Si alguna vez lo encuentro, lo haré flotar hacia el sol. —Sólo si no lo aplastó como si fuera muy grande, gluñó Midoriya, pero luego se sacudió su ira. —Intentemos no pensar en eso ahora. —Sí, tienes razón. Uraraka se inclinó y lo besó en la mejilla. —Ya está. —Ahora me siento mejor. —¿Pero por qué sigues haciendo eso? Uraraka sonrió burlonamente. —¿Qué, no tengo permitido besar a mi novio? —Al menos dame una advertencia o algo así. —Oyó, añadió Ben desde el interior del Ultimatrix. —En serio, avísame si vas a relamerte los labios. —Me siento como un bolleur. —Ups. Uraraka se rió. —Lo siento, Ben. —Disculpa a caca aceptada. —La pareja se quedó helada. —Ben, ¿qué fue eso? —exigió Midoriya. —Hubo una breve pausa antes de que Ben respondiera. —Lo siento, error de audio menor. —Necesito desfragmentar más a menudo. Uraraka frunció el ceño. Parecía plausible, pero algo le hizo sospechar que no era cierto. Aún así, ella no tenía pruebas. —Si estás seguro, soy. El tono de Ben cambió a algo más optimista. —Por cierto, Izuku, con todo lo que pasó anoche, nunca tuve la oportunidad de darte algo por lo que hiciste por Eri. Su holograma apareció, pero solo para Midoriya. —Compruébalo. Un nuevo extraterrestre. Midoriya levantó el reloj y lo activó. —Efectivamente, había una imagen de una gran criatura parecida a un escarabajo con un cuerno. —¿Qué es este? —Se llama Eadle, explicó Ben. —Bastante fuerte, bastante duro, y puede comer casi cualquier cosa. —Ah, y puede usar lo que come para alimentar un rayo de energía desde su cuerno. —Eso es tan cool. La mente de Midoriya se aceleró y rápidamente sacó su siempre presente cuaderno. —Obviamente es bueno en una pelea, pero podría usar ese poder para limpiar los escondros que estén cerca y luego disparar a cualquier cosa que pueda derrumbarse sobre los transeúntes. Uraraka se rió mientras su novio divagaba. Dejó de lado por el momento los pensamientos sobre criminales malvados y hologramas mentirosos y simplemente disfrutó el momento. —La semana siguiente, la clase 1A se dedicó a entrenar incluso más que antes. Si los estudiantes no estaban trabajando en sus quirks, estaban estudiando. Ha sido en particular parecía agotada por la tutoría a la que le dio Yao Yorozu, pero siguió adelante. De todas las Racing Stars, ella era la más emocionada por el campamento de entrenamiento de verano, y no iba a perdérselo. No fueron solo las Racing Stars las que estudiaron juntas. Varios otros estudiantes le pidieron tutoría a Yao Yorozu y ella estuvo más que feliz de ayudar. Un detalle menor que cambió para los estudiantes, no fue inesperado, pero fue un contratiempo pequeño y temporal en sus rutinas diarias, fue que sus uniformes cambiaron. A medida que junio llegó a julio, se descartaron las chaquetas pesadas y las camisas de manga larga se reemplazaron por versiones de manga corta. En su mayor parte, nada cambió, aunque hubo un breve disturbio cuando Mineta hizo una escena acerca de que las chicas no usaban chaquetas tan modestas. Asui rápidamente lo aboceteó por comerse con los ojos. Una cosa que molestó a Mirorilla fue el próximo examen práctico. No había ninguna pista sobre lo que implicaba y estaba empezando a volverlo loco. Le gustaba estar preparado para las cosas, pero no había nada para lo que prepararse. Acababa de decirles lo mismo a sus amigos durante el almuerzo del viernes, cuando escuchó pasos detrás de él. Oh, ¿la poderosa clase A está preocupada por los exámenes? Mirorilla se giró para ver a un chico de cabello rubio y ojos que brillaban con malicia burlándose de él. Y a todos ustedes les gusta prevalecer sobre el resto de nosotros, cuando claramente son solo un cubo de nervios. ¡Qué tristeza! Esto demuestra cuán inferiores son todos ustedes a... Urk. Un rápido golpe en la parte posterior de su cabeza hizo que Monomaneito de clase 1, B colapsara. Kendo luego lo levantó por el cuello. Lo siento, dijo. He estado tratando de mantenerlo fuera de tu alcance por un tiempo, pero se me escapó. Por las miradas exasperadas de otros estudiantes de 1, B al otro lado de la cafetería, Midorilla asumió que este comportamiento era algo con lo que tenían que lidiar regularmente. Si Kendo intentaba cambiar la actitud de Monomaneito con disciplina física, no estaba funcionando. Está bien, Kendo-san, dijo. Aunque gracias. Kendo se encogió de hombros. No hay problema. Oigan, ¿están preocupados por lo práctico? Yaoyorozúa sintió. Sí, es difícil prepararse para algo cuando literalmente podría ser cualquier cosa. Te escucho. Kendo suspiró, pero luego se animó. Oye, escuché algo al respecto de un amigo un año antes que yo. Dijo que los exámenes prácticos generalmente nos hacen luchar contra robots grandes, como los del examen de ingreso. Asido sonrió. ¿En serio? Oh, eso es increíble. Antes era divertido luchar contra esas cosas, y ahora somos mucho más fuertes. Eso tiene sentido, murmuró Midorilla. Querían que mostráramos cuánto hemos crecido, por lo que hacer todo lo posible contra los robots les ayudaría a evaluar que también hemos mejorado. Pero, Kendo levantó una ceja. ¿Siempre es así? Más o menos, admitió Zero. Al menos no habla de Quirks. Podría hacerlo durante horas. Bueno, diviértete con eso. Kendo se giró y regresó a su mesa, todavía arrastrando a Monoma por el suelo. Buena suerte con los exámenes. ¿Robots, eh? Asui se tocó la barbilla. Eso podría ser difícil para alguien sin un Kirk centrado en el combate, nena. Obviamente, nuestros profesores querrían que llevemos nuestros Quirks y nuestras mentes al límite, sin preocuparnos de lastimar a alguien. Ida cortó el aire con decisión. Una prueba tan completa como se esperaba de la UA. Uraraka asintió, pero luego miró la hora. Oye, Dekukun, ¿quieres saludar a Eri antes de que termine el almuerzo? Midorilla dejó a un lado su bandeja vacía y se levantó. Sí, no la hemos visto desde esta mañana. Los dos se apresuraron y ha sido Gimio. No es justo. Ellos pueden pasar tiempo con ese angelito y nosotros no. Ella no confía en nosotros todavía, señaló Todoroki. Pero al menos ella no se esconde tanto de nosotros. Sí, pero ella es tan linda. Y tiene un cuerno. Yo tengo cuernos. Estamos destinados a ser amigos de cuernos y a mí me están alejando de mi destino. Yaoyorozu se rió de las payasadas de su amiga. Era como ver a un niño pequeño al que le quitan un juguete nuevo. No la culpaba, ya que Eri era la cosa más dulce, pero obviamente todavía estaba traumatizada. Eri solo estaba dejando entrar a Midorilla y Uraraka en este momento, pero la esperanza era que mejorara. Lo único que podían hacer era tomar las cosas con calma. Dos semanas después, Midorilla se dejó caer en su cama y no se movió. Mañana era el día de los exámenes escritos y las prácticas eran tres días después. Él y sus amigos se habían esforzado en sus estudios, hasta el punto de que incluso Yaoyorozu estaba mentalmente agotado. No ayudó que lo único que sabían sobre las prácticas era que se trataba de robos. Por lo que sabían, la prueba consistía en no luchar contra ellos, o luchar contra ellos de cierta manera, o... Amigo, cálmate, dijo Ben. Prácticamente puedo ver cómo aumenta tu presión arterial. Lo siento, dijo Midorilla, su voz amortiguada por la almohada que cubría su rostro. Solo estoy nervioso. Amigo, has luchado contra villanos, un asesino en serie y has viajado a otro universo. Puedes manejar cualquier cosa que se te presente. Gracias. Es por eso que estoy aquí. Señalar lo obvio es una subrutina principal. Midorilla se movió lo suficiente para mirar de reojo al holograma. No te creo. Es verdad. Al verdadero Ben le preocupaba que el próximo usuario fuera tan tonto como él, así que añadió esa subrutina. Ben ladeó la cabeza. Acabas de recibir un mensaje en tu teléfono. Midorilla sacó su teléfono. Efectivamente, Uraraka acababa de enviarle un mensaje. Cometa. Buena suerte, de Kukum. Besos y abrazos Olmigt. ¿Puedo conseguirlos mañana en la vida real? Creo que lo necesitaré. Cometa. No tanto como lo haría. Olmigt. ¿Estarás bien, Ochaco? Cometa. ¿Cómo lo sabes? Olmigt. Porque estoy saliendo con la chica más increíble del mundo y ella no fallaría. Hubo una larga pausa y Midorilla se preguntó si había hecho algo mal. Cometa. Mañana te voy a besar mucho. Noche. Creo que estoy empezando a acostumbrarme a tener novia. Pensó Midorilla, pensó Midorilla, mientras se iba a dormir. Todos los demás. La tensión se disipó, al menos un poco, y entraron a clase. Todos siéntense, dijo Aizawa con severidad. Saca tus lápices y reza para haber estudiado lo suficiente. Los próximos tres días serán un infierno. Eso. Fue lo peor. Nunca. Asido salió tambaleándose del aula después del tercer día y se desplomó contra Todoroki. Preferiría luchar contra los villanos cualquier día. Incluso las estrellas en ascenso más estoicas parecían exhaustas. La mayor parte del día se había centrado en la prueba y, de hecho, los había llevado al límite. Midorilla se sentía bastante seguro con la mayoría de sus respuestas, especialmente la sección sobre heroísmo, pero había una sensación molesta en la parte posterior de su cabeza que lo preocupaba. Tal vez se había perdido más de lo que pensaba, o accidentalmente confundió una pregunta con otra y escribió la respuesta en el lugar equivocado, o... Deja de hacer eso, de Kukun, dijo Uraraka con cansancio mientras se apoyaba contra él. Estás haciendo eso que crees que lo hiciste mal. Todos sus amigos se detuvieron y la miraron fijamente. ¿Cómo puedes saberlo? Preguntó Zero. Sus ojos van y vienen como si estuviera leyendo algo y se muerde el labio, dijo Uraraka, como si fuera obvio. Lo hace después de cada examen, incluso cuando obtiene una A. Da un poco de miedo que lo sepas, nena, dijo Asui. Uraraka se encogió de hombros. Le presto atención a mi novio. Digamos que es una buena manera de agudizar sus poderes de observación, dijo nerviosamente Yaoyorozu. De todos modos, todos deberíamos regresar a casa. Mañana también será un gran día. ¿Podemos visitar a Eri antes de irnos? Así lo suplico. Ella es tan linda y necesito mi dosis diaria de adorable. Uraraka frunció el ceño. Ella es una niña, no un cachorro. Lo sé. Es más linda que un cachorro. Honestamente, Midoriya y Uraraka no necesitaron muchas indicaciones para visitar a Eri, por lo que todos viajaron a la oficina donde ella permaneció la mayor parte del día escolar. A Izawa no siempre la miraba, especialmente porque todos tenían cuidado de no desencadenar otro episodio y los profesores se turnaban. Hoy, sin embargo, estaba siendo observada por alguien que la mayoría de las estrellas en ascenso no conocían. Era un hombre alto y delgado, con cabello rubio desordenado y un traje amarillo que parecía varias tallas demasiado grande para él. Solo Midoriya casi entró en pánico. ¿Qué está haciendo Olmig aquí? Y en su verdadera forma. ¿Eri lo sabe? Si lo hace, podría contárselo a todos los demás. Midoriya había prometido no ocultar secretos a sus amigos, pero esto era diferente. La condición de Olmig no era su secreto para compartir, y todos sabían que no debían andar hablando de la vida personal de un héroe. Olmig levantó la vista de un libro con un sobresalto y un chorro de sangre. Oh. Lo siento, estudiantes, no sabía que vendrían. Los ojos de Eri se abrieron como platos. Izú. Chaco. Mientras la niña corría hacia ellos, Midoriya y Uraraka no pudieron evitar sonreír. Eri tuvo algunos problemas para decir sus nombres completos, así que se decidió por los apodos. Hola, Eri-chan, dijo Uraraka. ¿Tuviste un buen día? Eri asintió. Ella todavía no sonreía, pero en las últimas semanas había empezado a salir de su caparazón. Aja. Estaba dibujando. El señor. Yagi me ayudó. Los ojos de Yaoyorozu se entrecerraron ligeramente. Pensaba que conocía a todos los profesores de la UA, por lo que, en su mente, un extraño había estado observando a Eri. Lo siento, Yagi-san, no creo que nos hayamos conocido. Me pidieron que reemplazara a Olmig para cuidar a la niña. La mentira de Olmig fue tan casual que incluso Midoriya pensó que sonaba real. Trabajo para su agencia, ya ves, y a veces el grandullón necesita un par de manos extra en el frente interno cuando sale a salvar el día. Hizo una reverencia. Lo siento, no me presenté, soy Yagi Toshinori. Los estudiantes que no lo sabían lo aceptaron con bastante facilidad. Después de todo, la seguridad de la UA era una de las mejores del mundo, y un infiltrado habría usado una mentira mucho menos descarada que afirmar que trabaja para Olmig. Bueno, gracias por cuidar a Eri, Yagi-san, dijo Todoroki. Perdón por cualquier inconveniente. Para nada. De hecho, con mi salud, este tipo de cosas son casi unas vacaciones. Olmig le sonrió a Eri. Ella se porta muy bien. Eri asintió tímidamente y luego se volvió hacia sus protectores. ¿Tuviste un buen día? Oh, gracias por preguntar. Uraraka la abrazó suavemente. Hoy tuvimos una prueba larga, así que estamos todos cansados, pero creo que lo hicimos bien. Asido, sentado al otro lado de la habitación, llamó la atención de Eri. Ella le guiñó un ojo y luego fingió quedarse dormida. Midoriya decidió ver si Eri realmente había mejorado con sus amigos. Oye, Eri, dijo, Mina trabajó muy duro. ¿Crees que podrías darle un abrazo? La haría sentir mejor. Eri miró entre Asido y Midoriya, quien asintió alentadoramente. Ella dudó, luego caminó lentamente hacia la chica rosa. Todos contuvieron la respiración mientras Eri tentativamente envolvía sus brazos alrededor de las piernas de Asido. Asido se mordió el labio para evitar chillar y se sentó para devolverle el abrazo. Este es el mejor día de mi vida, dijo con la sonrisa más grande que cualquiera de ellos jamás haya visto. Gracias por eso, amigo cuerno. Eri inclinó la cabeza. Su mano fue hacia su cuerno y luego alcanzó uno de los de Asido. Hubo un clic apagado y luego Uraraka guardó su teléfono. Midoriya no pudo evitar que las lágrimas brotaran de sus ojos. Se habían logrado avances.